Hola a todos, estoy dentro de las termas de Caracalla en Roma, una inmensísima mole de ladrillo que veis que ahora mismo me está rodeando y que ese es el escenario de una aplicación de realidad virtual de la que os voy a hablar hoy, aquí tengo los cascos de realidad virtual que se utilizan para esta aplicación y es una aplicación libre, es decir, tú la compras, la alquilas más bien en la entrada de las termas de Caracalla y luego vas siguiendo determinados puntos para disfrutar del contenido VR de esta experiencia Bueno, ¿qué me está pareciendo? Os lo cuento aquí mismo Lo primero que tengo que decir es que se trata de una experiencia que ya tiene unos cuantos años y por lo tanto, bueno, pues tiene cositas que están un poco desfasadas y que tecnológicamente podrían hacerse mucho mejor en la actualidad Como digo, es un visor, aquí lo tenéis, es un visor que incorpora un teléfono móvil, un smartphone Android y simplemente es una carcasa que no tiene correa, sino que va, correa que nos sujete las gafas a la cabeza sino que directamente va con una cuerda, tipo una audioguía que se nos sujeta al cuello y luego llevamos las propias gafas que cuando queramos nos las podemos sujetar y de ese modo disfrutar de la realidad virtual Una vez entramos en el sistema de realidad virtual, tenemos un mapita que nos permite ver todos los puntos de realidad virtual que hay a lo largo de las termas e ir accediendo a ellos cuando nos encontremos cerca aparece un puntito de geolocalización que nos permite ver exactamente dónde estamos en ese momento Bien, una vez que accedemos podemos ver la reconstrucción virtual en muchos de los puntos de esta experiencia podemos ver, como digo, la reconstrucción de cómo eran estas termas de Caracala en el pasado La ventaja es una reconstrucción virtual histórica y arqueológicamente muy bien hecha, muy bien documentada muy rigurosa, sin grandes invenciones o imaginaciones de hecho quizás se queda un poquito corta en cuanto al añadido de elementos contextuales tipo personajes, objetos, etc. Incluso desde el punto de vista narrativo simplemente es una audioguía en la que mientras la ves puedes disfrutar de esta reconstrucción virtual bueno, pues moviendo la cabeza, es decir, únicamente con el movimiento de la cabeza a modo vista 360 pero no puedes desplazarte en el espacio mientras la estás disfrutando y bueno, como digo, es correcta pero es simplemente un escenario para una audioguía se echa de menos quizás un poquito más de narrativa que nos permita, pues bueno, ver por ejemplo cómo surgen las termas sobre las ruinas actuales, ver la evolución de las termas ver cómo se construyeron, ver cómo se fueron destruyendo también todo eso resultaría verdaderamente interesante y haría todo un poquito más interactivo además tenemos que decir que este sistema carece de una herramienta de nivelación que no haga que se vea demasiado traqueteo del dispositivo entonces puede llegar a marear un poco, ¿vale? porque, como digo, se mueve demasiado, vibra demasiado cuando giramos la cabeza entonces eso acaba haciendo que sea un poquito complicado disfrutar plenamente de esta experiencia además, al ser un dispositivo también un poquito antiguo el FOB, el fill of view, el campo de visión que tenemos es muy limitado y bueno, eso también hace que sea un pelín limitada la propia experiencia por otro lado, un punto fuerte de la experiencia es que incluye en algunos casos la representación de las esculturas más importantes que fueron halladas en estas mismas termas como puede ser, por ejemplo, el toro o el hércole farnese y que constituyen una de las cimas de la escultura en la antigüedad clásica creo que están muy bien integradas dentro de las reconstrucciones y que permiten entender cómo se dispondrían en sus espacios originales así que en ese sentido merece mucho la pena en definitiva, se trata de una experiencia de realidad virtual que ya tiene algunos años que nos permite quizás entender un poco mejor sobre todo a aquellas personas que no están familiarizadas con la arquitectura romana nos permite comprender mejor cómo era este espacio en el que estamos cuando estaba recubierto de mármoles, de mosaicos, etc. sin embargo, creo que se queda un pelín limitado en cuanto a sus funcionalidades técnicamente ya está un poquito anticuado y no funciona muy bien permitiendo generar cierta sensación de mareo que puede hacer la experiencia un pelín molesta y además tiene un coste de 7 euros en taquilla que se hace quizás un poquito demasiado caro teniendo en cuenta que estamos en una ciudad con un montón de experiencias un montón de museos y lugares que visitar y quizás otros 7 euros para una experiencia algo limitada como es esta sea un poco bueno, pues un poco defraudante, ¿no? por así decirlo bueno, así que nada espero que os haya gustado el vídeo tenéis más información en la descripción del mismo y si conocéis cualquier otra experiencia de realidad virtual aumentada de virtualización o de visualización del patrimonio que queráis contarme o que queráis que visite o que queráis que explique bueno, pues sin duda me lo podéis decir en los comentarios os espero en los próximos vídeos un saludo